hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por atender el llamado de la notificación y por estar acá en este canal cada uno de ustedes sea bienvenido de antemano te pido que me regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo bueno traemos información nueva quédate sentado tienes que ver todo el vídeo para que te des cuenta de lo que está pasando en la actualidad en nuestro querido país el salvador sin antes invitarte que si no has visto las noticias de esta semana aquí la puedes ver aquí puedes ver el repertorio de vídeos que hay donde damos las noticias frescas verdad así que bueno empecemos reaparece nuevamente este señor llamado a cuasín peinado que es norman quijano en el cual este señor no haya como evadir la justicia salvadoreña ahora resulta que el señor anda abogando para qué esto no viene al bar para qué no pueda llegar él a las sesiones plenarias del parlamento en forma presencial sino que las adquiera hacer virtual al parecer este señor está teniendo problemas con eso porque el parlamento ya no le permite que mande a su sustituta al parlamento donde él dice que le ha dado voz y voto para que ella pueda opinar y dar su voto pero el parlamento al parecer le ha dicho ok ya nos dijiste que está enfermo necesitamos una constancia pero él dice que no puede estar mandando constancia cada mes y que que el parlamento debe arreglar eso de permitir de que las sesiones puedan ser vistas en forma virtual y no presencial como les digo este señor creo que ya está sintiendo que tarde o temprano lo van a expulsar o van a tomar una medida con él porque no sólo se está burlando del pueblo salvadoreño sino se está burlando del pueblo hondureño donde está el parlamento centroamericano viéndoles la cara sabemos todos que este señor se encuentra en miami este señor hizo lo mismo que margarita escobar sólo que margarita escobar de una vez dijo que renunciaba a su periodo de disputada que ya se le había acabado las vacaciones de enfermedad pero veamos lo que dice este señor norman quijano vamos a poner rápidamente acá aquí lo voy a poner ahorita esto no viene al caso el punto es que la bancada de el salvador tomó la decisión no obstante que la directriz semanada de la directiva del parlase es que las sesiones de la bancada se tienen que hacer híbridas en el caso del salvador lo han dejado híbrido solamente si la ausencia es para quien presenta una constancia médica yo no voy a mentir ni voy a estar mandando constancia médica cada mes que la bancada nacional tiene yo sencillamente y entiendo que le han permitido participar a mi diputada suplente la licenciada palacios pero el punto es de que cuando yo pregunté el por qué no habilitaban a mi suplente era porque la suplencia sólo se hace la diría yo la ausencia las las es las sesiones de dictaminaron que iban a ser presenciales y que sólo podía ser híbrida por motivos de salud siempre y cuando se presentará constancia médica entonces ahí es donde yo tengo la dificultad entonces si puede dejarse aclarado en el reglamento de que las decisiones de convocatorias deben de ser acatando las decisiones de la directiva del parlamento no de la bancada para que pues mi suplente con pleno derecho pueda participar con voz y voto así mi intervención presidente y lamento haber tenido que mencionar casos particulares país así o más sinvergüenza este señor quiere ganar dinero a costillas de los impuestos del salvador de los salvadoreños estando en miami y que su suplente haga su trabajo no cambian los areneros son una bola de corruptos mentirosos farsantes como portillo cuadra y todos los demás no cambian siempre mintiendo y siempre queriéndose ganar el dinero fácilmente yo creo que este señor ya la huele bueno entre otras cosas portillo cuadra y acepta que el tribunal supremo electoral tiene este luz verde para aceptar o no la reelección de nadie porque le esto es un contraste porque ellos mismos dicen que es ilegal cuando él está diciendo que el tribunal supremo electoral tiene la autoridad de describir al presidente de allí porque le para la elección sí o no entonces es que estamos en que es ilegal o no es ilegal prácticamente ellos sólo se contradicen y automáticamente en su palabrería que repiten lo mismo las mismas palabras de que en el espíritu de la de la letra en el espíritu de no sé qué el espíritu el chamuco tiene desampado que ni él sabe lo que habla porque las palabras me las puedo de memoria lo mismo dice siempre la letra del espíritu de la constitución aquí que allá lero 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 la misma casaca veamos lo que dice ahora donde ellos automáticamente dan están aceptando que si se puede escribir el presidente nadie porque les veamos lo que dice debe el tribunal supremo electoral acatar la resolución de la sala de lo constitucional y permitirle participar al ciudadano naif bukele en las próximas elecciones su opinión interesante la pregunta ingeniero y nos queda poco tiempo en realidad cuando se dicta un fallo sobre todo del del alto tribunal constitucional del salvador ese fallo tiene que estar enmarcado en los preceptos principios y valores de la constitución el juez constitucional es juez de la constitución y por lo tanto debe de velar que esos preceptos se mantengan preceptos de soberanía republicanismo democracia alternancia y vigencia de los derechos humanos el fallo que autoriza la reelección es un fallo que está en contra de la constitución es un fallo en contra de la letra el espíritu la historia fidedigna de la legislación constitucional de nuestro país por lo tanto el único que tiene facultades legales de inaplicar una una resolución de carácter electoral no de otro tipo electoral es el tribunal supremo electoral por lo tanto si tiene competencia el tribunal supremo electoral para poder inaplicar una norma una resolución que violenta la constitución incluso si esta viene de la sala incluso si esta viene de la sala esta facultad no la tiene el tribunal supremo electoral si la naturaleza de la sentencia no fuera electoral pero en materia electoral dice la constitución el máximo tribunal es el tribunal supremo electoral muy bien vaya ojalá no se vaya a retratar de esas palabras que va el tribunal supremo electoral ya dijo que acepta la resolución de la sala o sea en pocas palabras el tribunal supremo electoral ya dijo si acatamos porque nunca hemos desobedecido las resoluciones de la sala de lo constitucional entonces prácticamente el tribunal supremo electoral siempre siente la y busque le se realige lo va a escribir el portillo cuadra ha dicho que el tribunal supremo tiene la autoridad en escribirlo o no el mismo le ha dado luz verde al tribunal supremo electoral ojalá no se vaya a retratar como lo mentiroso que usa un palabrería un palabrería de puras falsedades que ni él se cree lo que está hablando repite en la misma el mismo conjunto de palabras lo repite en cada entrevista verdad hasta de memoria me las puedo bueno entre otras cosas entre los que se oponen y no hacen nada como claudio ortiz que salió a hablar del sistema judicial que dice que de forma antojiza sin respetar ningún debido proceso que la hace pensar que busca que no busca justicia sino venganza esta señora que va a saber de amor sin un cabezado veamos lo que dice aquí la claudio ortiz como siempre atacando al gobierno de la república recuerden esta señora es residuo le han dado para que va a la presidenta para las votaciones no hay que votar por esta señora que no hacen nada en vez de hacer algo de estorbo sirven vamos a ver extremamente preocupante todas las irregularidades que han sido evidentes en este caso la primera captura bajo una un delito que realmente no aplicaba a la conducta que se le atribuía a esa persona y luego parece que ha sacado de la manga otra orden de detención con base en otra figura legal que tampoco parece que aplica realmente también como se extendió la detención administrativa de una manera irregular de que esa persona no estaba siendo acusada de temas relacionados con pandillas ok ok interrumpí aquí porque aquí claudio ortiz está defendiendo al twitter o el comisionado alex alexi rivas el cual insultó a las diputadas de nuevas ideas y a la primera dama de la nación y también instó a darle fuego al salón azul a la asamblea legislativa pero esta señora sinceramente no lo hace por apoyarlo porque esta señora ni ella misma se quiere y no es porque quiera al pueblo simplemente ella su su agenda es de aquí para acá de aquí para allá atacar y atacar y no más atacar al gobierno para obtener réditos políticos o querer desgastarlo para ella para que la gente vote por ella más imagínese ahora defendiendo y no ellas son las que hablan de derechos humanos de libertad de expresión de no sé qué que de misógenos que de violencia verbales porque no dice nada de la forma en que este twitter o insultó a la diputada y a la primera dama instando insinuando que le fueran a dar fuego a la asamblea legislativa pero sigamos yendo a esta señora por lo tanto queda la pregunta aplica o no aplica el régimen de excepción es decir que ahora también por criticar o por decir en lo que no estamos de acuerdo por señalar cosas que consideramos que no son correctas en el uso de fondos públicos por ejemplo vamos a poder también tener el riesgo de ser detenidos de manera arbitraria como está sucediendo con otras personas acusadas de vínculos con grupos de crimen organizado aún siendo inocentes creo que toda la población que es activa en redes sociales está viendo con preocupación como esto genera un precedente muy negativo a la libertad de expresión y también al uso de las instituciones públicas que deberían estar para cuidar los derechos de los salvadoreños o haciendo justamente lo contrario bueno ni ella sabe lo que dice simplemente habla nomás por atacar sin argumento bueno reaparece otra vez pero hoy como hoy alexo mansor sale a la defensa o dice que respeta a la mara salvatrucha y a la 18 veamos estas palabras y me dejan su comentario que piensan ustedes aquí lo puso este señor alexo mansor oigan como 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 dice vamos a ver vamos a ponerle el audio yo respeto a la mara a la big mara salvatrucha la respeto como también respeto a la 18 a la 18 yo respeto a la mara a las letratas a la big mara salvatrucha la respeto como también respeto a la 18 a la 18 y que ustedes ustedes son bien cerotes hombre no se metan con ellos y ellos no se van a meter con ustedes ellos en sus negocios yo respeto a la mara a la letratas a la big mara salvatrucha la respeto como también respeto a la 18 a la 18 bueno bueno ahí están para que vean que nadie le cuente que nadie le diga ahí están las palabras de alex un mansor que dice que él respeta a la mara salvatrucha bueno vamos a ver otras acá otra noticia que tenemos acá por los salvareños y donde diputados de nuevas ideas reaccionan ante la masiva apoyo que ha tenido el presidente najib bukele reflejada en la encuesta sigalo en donde les da donde le dan el 95 por ciento de aprobación al presidente najib bukele la población salvadoreña veamos estas declaraciones y el salvador ahora lo responde con un 95 por ciento de aprobación el país entero le está diciendo no solamente no solamente a nosotros como legisladores al presidente de la república a los funcionarios de todos los sistemas le está diciendo a la comunidad internacional esto es lo que necesitan los países latinoamericanos para salir del yugo esa es el 95 por ciento este esta encuesta es el mejor grito de independencia centroamericano y latinoamericano para toda nuestra comunidad internacional que nos ve les está dice les estamos diciendo a la comunidad internacional ojo esto es lo que necesitan nuestros países para salir adelante romper el yugo de la desigualdad social a través de la violencia que nos hicieron creer que por ser pobres nos merecíamos esta violencia nunca un país va a ser acreedor o va a ser parte de una criminalidad por ser necesaria eso es lo que nos vendieron los políticos mentirosos que por cierto algunos de estos políticos todavía están en la comunidad internacional el colega brú ponía un ejemplo al principio de un país que decía no yo no veo necesarias estas acciones no sé que las acciones no son para vos las acciones son para un pueblo y cuando un pueblo te responde con un 95 por ciento le decía el presidente 60 por ciento está bien pero 95 por ciento estás hablando de la totalidad de un país de la totalidad de un país es más ni las ecuaciones físicas en ciertos aspectos las ecuaciones matemáticas en ciertos aspectos están comprobadas en un 95 por ciento y ahora tenemos una aprobación del 95 por ciento es que esto es una bofetada que si el que no la entienda de veras que está cegado por la corrupción porque es más nada que eso pues la verdad ha dicho este para que vean pueblos salvadoreños como una bancada joven le está dando cátedra a la bancada vieja de aquellos dinosaurios de diputados que se las pasaban nomás hartándose durmiéndose las sesiones en sesiones plenarias donde tenía sus oficinas como que eran hoteles como que era este penthouse bien bien lujosas y que nomás llegaban a perder el tiempo y no sería y eso es una gran verdad esto es una gran bofetada para la comunidad internacional de que les enseñan cómo se gobierna y cómo se combate la criminalidad con la ayuda del pueblo y con la ayuda de la asamblea aislativa y del ejecutivo gran verdad ha dicho este sí botón de nuevas ideas también alguien que reconoció que el presidente de allí bus que ha hecho bien en su estrategia de combatir la delincuencia es nada más que la esperanza de carlos arajo donde dice esta encuesta tenía objetivo de evaluar el apoyo popular de las medidas de régimen de sesión y creo que es algo que nadie puede negar que nadie puede estar en contra señaló o sea él está reconociendo que el gobierno ha acertado en su estrategia para combatir la delincuencia y la criminalidad en el país vaya ahora entonces van a decir sus propios compañeros de arena que ya se vendió por lo que dijo que diría por tío cuadra de estas declaraciones de su porque este asesor político del partido arena veamos lo que dice walter aranjo normalmente las encuestas reflejan la opinión de los ciudadanos en un momento dado como tal entiendo yo que esta encuesta tenía un objetivo y era evaluar el apoyo popular hacia las medidas del régimen de excepción como tal creo que es algo que nadie puede estar en contra a todos los salvadoreños creemos que los resultados de cualquier política del gobierno tiendan a minimizar la delincuencia a minimizar los las extorsiones los robos y ese tipo de cosas y al final de cuentas la gente reconoce y demanda precisamente este acciones que lleven a que la delincuencia no lo siga afectando como tal o sea siempre va a haber un apoyo popular a las medidas que tienen que ver a la reducción de la criminalidad como tal y es lo que refleja la encuesta automáticamente aceptó que hay un apoyo popular en el salvador no lo digo yo lo dijo carlos aranjo hay un apoyo total al presidente en allí bukele y lo dijo de una forma que no le quedaba de otro porque porque la casa encuestadora sigalón es una casa de encuestadoras valga redundancia muy respetada y muy famosa a nivel internacional ya que arroja datos certeros ya sea a favor o ya sea en contra pero desde que entró en allí bukele la la casa encuestadora sigalón sólo ha arrojado datos favorables porque porque el pueblo es el que contesta el pueblo es el que habla a través de una de una encuesta donde dijo que aquí se cumple lo que habían dicho antes que nueve de cada diez salvadoreños está de acuerdo en todo lo que está haciendo el presidente en allí bukele así que cuál es la ruta reelegir al presidente en el 2024 y reelegir a la bancada sean en el 2024 y desaparecer democráticamente arena y el fmln a claudio ortiz a nuestro tiempo a vamos y llevar a segunda fuerza a gana porque son los que están a favor del pueblo salvadoreño bueno los dejo con esta noticia regresamos a estar más tarde con más noticias por haber estado acá muy amables si no estás suscrito este canal te invitamos a que te suscribas active la compañía de la campanita notificación y muchas gracias por tu line